se pueden sostener y acá, bueno, por ahí un último comentario para dar lugar a la conversación acerca de la perspectiva de la perspectiva de qué es la perspectiva que no se trata de ya lo dijeron mis compañeros pero lo insisto y es en lo que insistimos cada vez que podemos somos bastante insistentes con esto que no es una especialización ni una acumulación de conocimientos o conceptos no es sin eso no es sin sin estudiar sin formarse constantemente pero no se reduce a eso se trata de una posición como bien dijeron Juan y Juan un modo de estar de ver lo que lo que acontece la palabra misma perspectiva habla de la complejidad de la dimensión ¿no? del volumen de la profundidad ¿no? de un trabajo serio la necesidad de un trabajo serio que ese trabajo serio también es político había ahí los me habían dicho que alguien había hecho una pregunta o algo así ¿por qué despatologizar? ¿por qué somos esa palabra? no, bueno, si quieren Juan y si quieren continúen un poco con respecto a lo de a lo de lo que hablamos cuando hacemos referencia a patologización y despatologización acá en el título de la charla es bueno esto ¿no? el trabajo la experiencia del equipo de psicólogos de FALGBT y su trabajo por la despatologización y la implementación de prácticas respetuosas en salud parte de nuestros objetivos como equipo como profesionales de la salud es poder digamos conseguir esto cuando hablamos de personas LGBT hacemos referencia a grupos históricamente vulnerados es decir que a lo largo de la historia fueron vulnerados como otros grupos como pueden ser las niñas las mujeres bueno otros grupos que son históricamente vulnerados nos hacemos nos llamamos de esa manera a lo largo de la historia este grupo históricamente vulnerado fue teniendo distintas conceptualizaciones ¿no? en un momento lo que sería la diversidad la disidencia era considerada como un delito ¿no? entonces éramos criminalizades y el castigo era la cárcel hubo instituciones cerradas luego pasó a ser digamos delincuente luego pasó a una cuestión más perdón primero como pecado ¿sí? como éramos considerades como digamos como pecadores luego como criminales y luego como enfermos ¿sí? a lo largo de la historia fueron teniendo como distintas conceptualizaciones después bueno por eso es que hablamos de patologización se patologizó lo que serían las identidades y las orientaciones ¿sí? cuando hablamos de orientación sexual hablamos de aquello que nos gusta quién nos gusta cuando hablamos de identidades cómo nos autopercibimos pero bueno no vamos a entrar un poco a ser tan específicos con los términos pero sí es importante entender que a lo largo de la historia se nos conceptualizó de manera distinta pero siempre desde el castigo ¿no? bueno como siempre fuera de la norma ¿no? exactamente digamos como fuera de la norma como fuera de lo que es lo normado bueno estuvimos en prisiones en asilos en clínicas haciendo tratamientos en la horca así que bueno por eso que es siempre una cuestión patologizante hacia las diversidades bueno que sí que siguió como operando hasta la actualidad obviamente con todos los avances y con todos los progresos la OMS saca la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales desde 1990 ¿sí? o sea que hasta 1990 estaba dentro como de los manuales diagnósticos y con respecto a las identidades mucho tiempo después sigue estando en la actualidad ¿no? en manuales diagnósticos entonces bueno esto a nivel histórico con respecto a lo que sucede digamos en la actualidad es muy común que se siga como patologizando a las identidades y a las orientaciones nosotros lo que hablamos o sea es como que por tener tarde identidad eso ya es patológico y esto es falso ¿sí? eso es falso y lo que hablamos es de un padecimiento subjetivo es decir que tal vez personas que por tener determinada identidad de género de determinada orientación sexual sufren violencia y esa violencia sistemática que sufren a lo largo de su vida y de muchos años genera padecimientos subjetivos ¿sí? las personas sufren violencia principalmente muchas veces y como de manera primera en sus hogares ¿sí? pueden ser violencias como golpes expulsión del hogar o violencias que llamamos más bien silenciadas que es no aceptar a la pareja entonces las personas LGBT más sufren violencia ya desde sus hogares y también de otros ámbitos que puede ser el educativo el laboral la salud pública entonces bueno todas estas situaciones y esta violencia sostenida en el tiempo y de manera sistemática lo que genera es un padecimiento subjetivo ahora las personas que vienen a consulta consultan por problemáticas iguales o similares que las personas no LGBT ¿no? por problemas vinculares por problemas familiares por dudas vocacionales lo que sea digo como y es muy importante esto con respecto a a no patologizar las identidades eso es como nuestro trabajo central y que pasa un montón en los discursos en las universidades en textos académicos así que bueno también hay algo muy común que se llama que llamamos nosotros el exilio LGBT que son aquellas personas que tienen que irse de sus hogares sus hogares o sus provincias o pueblos de origen por no poder ser libres básicamente con respecto a su identidad y a su orientación Juan y agrego que por ahí también por otro lado mucha gente consulta porque necesita acompañamiento por ahí para transicionar en su identidad o para asumir cierta orientación sexual y eso es algo que por ahí en otros lugares de salud mental es patologizado por eso usamos esa palabra porque hay gente que por ahí dice yo no quería tratar este tema y los profesionales insistían con eso o personas que sí lo querían tratar y eran patologizadas como bueno hemos llegado a escuchar como no existe la gente trans ya se te va a pasar como ay ¿por qué me pusieron el video grande? bueno nada eso es perdón Juan y estoy así que no bueno eso o sea como que acá hay una frase que me gusta que dice en realidad o sea es que el padecimiento subjetivo es producto de la discriminación sufrida a repetición y el hecho de que sus derechos son vulnerados sistemáticamente cuando una persona sufre una vulneración de derechos de manera sistemática o constante eso puede generar un padecimiento cívico pero bueno bueno y también hay una cosa que nosotros siempre nosotros siempre hablamos es que se habla mucho de homofobia transfobia lesbofobia y nosotros hablamos de discriminación y odio ¿sí? porque fobia es un término clínico que se utiliza en psicología y en otras áreas pero bueno cuando hablamos de aracnofobia una persona aracnofóbica le teme a las arañas huye de las arañas no la violenta ni la discrimina entonces por eso es que hablamos de discriminación violencia y odio pero bueno ahora ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder conseguir la despatologización? bueno tenemos un marco normativo y apelar a esas herramientas para poder conseguirlo que son leyes ¿no? por ejemplo tenemos la ley de salud mental que es la número 26.657 que fue en el año 2010 que ahí en su artículo 3 dice que no se puede realizar diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la orientación identidad de género es decir que una persona no puede ser diagnosticada de una patología por su orientación y por su identidad eso lo dice la ley de salud mental en el artículo 3 en el 2010 otra cosa que está prohibida en Argentina es el diagnóstico por disforia de género eso en Argentina es ilegal es muy importante que eso quede claro y que se sepa y que si bien hay manuales diagnósticos en donde puede seguir figurando ese diagnóstico digamos son eso son manuales diagnósticos que no están por encima de las leyes ¿sí? bueno otra ley importantísima obviamente es la ley de identidad de género que es la de 6743 que fue promulgada en el 2012 bueno que va en la misma línea es una ley muy importante que es pionera en el mundo en donde bueno es como el que pueda leerla lea la son cuatro páginas es fácil de leer y está bueno tener el conocimiento y saber lo principal es que la persona digamos su identidad es según cómo se auto percibe la auto percepción es suficiente para que la persona pueda decir cuál es su identidad no necesita ningún tipo ni de tratamiento ni diagnóstico médico-psiquiátrico simplemente la auto percepción y además no se requiere ningún tipo de diagnóstico ni de orden judicial así que puede pasar así en algún otro país bueno y es una ley obviamente que es no patologizante y después otra cosa que consideramos muy importante es la formación constante de les profesionales ¿sí? bien sí 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 también acá me están hablando de el artículo 12 que también es lo importante que si quieren se los leo porque está bueno esperen que ya lo busco de la ley de la identidad de género a ver si lo encuentro el artículo 12 habla del trato digno que establece que todas las personas especialmente niños y adolescentes niñes y adolescentes porque esta ley o sea incluye a los niñes y los adolescentes deben ser llamados por el nombre de elección a sólo su requerimiento incluso aunque no hayan realizado el cambio registral es decir que no hace falta que hagan el cambio con el documento si la persona simplemente expresa que su nombre es este tiene que ser respetado para esto y teniendo en cuenta los requerimientos de muchas instituciones hay un método específico de registro que también figura en la ley es muy importante el artículo 12 porque habla del trato digno bueno nada y después como les estaba comentando es importante lo que sería la formación de los profesionales hablamos mucho de lo que tiene que ver con la perspectiva de género y diversidad que como comentaron nuestras compañeras no hablamos de especialización sino de un posesionamiento ético y político porque hablar de especialización también es como que nos lleva en un lugar patologizante que es la idea contraria así que bueno y también la importancia también lleva a pensar que algunos pueden hacerlo y otros no como que bueno hay psicólogos que tienen esta perspectiva y otros que no se formaron entonces no la utilizan cuando en realidad debería ser algo que circule en toda la sociedad digamos no solo en ciertos consultorios exactamente y que atraviese digamos a todas las profesiones no solamente a la área de salud y psicología que es un poco la idea bueno y esto nos lleva digamos a la otra parte además de la despatologización que sería la implementación de prácticas respetuosas en salud o también prácticas respetuosas teniendo en cuenta los derechos humanos estas prácticas respetuosas nos parecen son importantísimas para que hay una pregunta que después estaría bueno retomar que diferencia entre parecimiento subjetivo y disforia de género si quieren para el momento de las preguntas que ya va a venir ahora porque ya estamos finalizando la parte más expositiva exactamente no no se utiliza porque es justamente patologizante lo que sería disforia de género y está dentro de los manuales diagnósticos nosotros por eso que no hablamos de ningún tipo de diagnóstico con respecto al género hablamos de padecimiento subjetivo por esto que hacíamos referencia con respecto a violencia sistemática sin discriminación por mucho tiempo pero no no hablamos de un diagnóstico igual después si quieren podemos profundizar un poco en eso no me acuerdo quién fue no sé quién lo preguntó pero si quieren después lo podemos retomar no bueno nada y con respecto a las prácticas respetuosas es interesante porque es aquellas cosas que nosotros como profesionales podemos hacer en nuestros lugares de trabajo digamos en nuestra práctica profesional lo otro tiene que ver más con un marco normativo que justamente nos 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 es de utilidad pero bueno con respecto a lo que serían las prácticas respetuosas primero y principal es además de la formación constante de les profesionales que nos parece como de carácter como ético hablamos obviamente del respeto de la identidad y la orientación que la persona se auto percibe ¿no? y llamar por el nombre ¿no? que la persona desea eso en una instancia después siempre preguntar el nombre y utilizarlo ¿no? tanto en atención como en los registros otra cosa importante es en una entrevista por ejemplo no asumir la heterosexualidad de la persona que es muy común esto que suceda que uno va a una entrevista de un profesional médico de salud en una institución o también en otros ¿no? en el laboral educativo que te preguntan bueno ¿estás en pareja? o ¿sí? bueno ¿cómo se llama tu novia? ¿cómo se llama tu novio? eso ya está dando como ¿no? está asumiendo que el otro es heterosexual entonces tratar de hacer preguntas que no asuman eso ¿no? ¿estás en pareja? eso también es muy importante porque predispone a la persona que está siendo entrevistada y la posiciona en un lugar otra cuestión importante con respecto a prácticas restructuosas en instituciones por ejemplo si no conocemos a la persona llamar por el apellido ¿sí? capaz que el nombre que la persona está en una sala espera llamar por un nombre que la persona no se reconoce por eso se pide que se llame por el apellido bien voy leyendo las preguntas perdón bueno otra cosa nadie está obligado ni a decir ni a expresar ni a comunicar ni su orientación sexual ni su identidad de género bueno lo que venimos hablando no patologizar no hacer ningún tipo de prescripción ni pedir evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico basado en la expresión de género en la identidad de género y en la orientación sexual en el caso que sea necesario se puede acudir a organizaciones de diversidad como recurseros ante dudas preguntas derivaciones no paternalizar es decir preguntarle a la persona qué es lo que necesita qué es lo que desea y en base a eso accionar otra cosa importante sobre todo en instituciones de salud como en cualquier lugar es que haya un lugar privado y de intimidad para la persona durante esa entrevistada que no que no haya interrupciones digamos es como dar un marco de digamos de privacidad obviamente garantizar la confidencialidad qué más bueno esto también comprometerse a poder buscar soluciones posibles lo que está al alcance lo que se pueda digamos no generar falsas expectativas en el otro y después tratar de facilitar el encoderamiento es decir conocer nosotros los derechos que tienen todos y transmitírselos a las personas porque muchas personas desconocen sus propios derechos y no pueden acceder a ellos por ese desconocimiento entonces parte de estas prácticas respetuosas es facilitar el empoderamiento y permitir a las personas que puedan acceder a sus derechos y bueno y siempre obviamente una escucha activa de parte de las personas así que bueno eso es un poco la idea de lo que serían prácticas respetuosas no sé si a las chicas a las compas se les ocurre alguna más yo más o menos fui tomando apuntes de algunas algunas que aparecen también en la ley no quedan nueve minutos por ahí podemos abrir el momento de preguntas o retomar las preguntas del chat para que no se pierdan exacto vale así que adelante acá una pregunta ¿dónde se puede? había preguntado acá recién alguien preguntó con respecto a dónde se puede acceder a estas prácticas en realidad las prácticas las realizamos en los profesionales en la ley igual figuran también en la ley figuran igual las de las prácticas respetuosas en el libre identidad de género sí son de esa ley yo quiero hacer un comentario respecto de eso las prácticas las prácticas tenemos ciertos lineamientos que parten de la lectura del marco normativo sin embargo sin embargo desde eso hasta una práctica hay una distancia entonces muchas de las prácticas si bien hay lineamientos hay que inventarlas ¿no? de acuerdo a la singularidad también de cada de cada espacio sea posible ¿no? porque también algo que 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 nos encontramos en nuestra propia práctica es que no hay lugar para que eso suceda también entonces hay que inventarlo todo el tiempo con otros ¿no? claro y en espacios de trabajo por ejemplo si trabajas con otras profesiones con médicos con médicas bueno uno poder transmitir estos conocimientos o estas formas de entrevistar y decirle o sea entrevistamos de manera conjunta esto si uno observa que tal vez el otro presume la heterosexualidad bueno hablar después de la entrevista mirá me parece que la forma para trabajar de una perspectiva de género y diversidad y ser respetuoso con el otro es no asumir la heterosexualidad digo tampoco son cosas que están escritas me parece sino son cosas que se van dando con la práctica y que fundamentalmente es esto tener en cuenta los derechos humanos de todas las personas ahí aportaron en el chat por ahí una recomendación que es de Secretaría de Juventud Trans es la mamá de Lisandro que decía que se recomienda no asumir el género de una persona en base a su expresión de género porque sí hablamos de orientación sexual hablamos de identidad de género y también hablamos de expresión de género pero no tienen por qué coincidir entre sí entonces está bueno como una práctica respetuosa más para tener en cuenta perdón expresión de género es en referencia como la persona expresa su género ¿no? como se viste como habla como hay un montón de cuestiones y a veces se hace como una asociación porque tiene determinada expresión de género tiene determinada orientación o determinada identidad entonces tampoco asumir eso sí perdón una cosita nosotros lo vemos en la llegada de los chiques a la Secretaría de Infancia y Adolescencia Trans donde estamos con mi hijo y esto se puede llevar a ver muchas veces un chico trans que usa una pollera por ejemplo o está maquillado entonces por eso me refiero a no asumir en su expresión de género pensar que es una persona con determinada identidad de género nada más que eso gracias buenísimo gracias y lo sublimamos y estaría bueno para asumir acá nosotros mucho de lo que hablamos hoy son conceptos sacados de las capacitaciones básicas que damos nosotres y de dos trabajos que se presentaron en la jornada del año pasado que es el trabajo del activismo a la clínica de las licenciadas Wanda que está aquí presente y de Silvia Alves y de otro trabajo que es patologización y buenas prácticas de lo jurídico a lo ético que lo realizaron la licenciada Belén Toriacio y el licenciado Gabriel Serra así que bueno muchas de las cosas que tomamos hoy fueron estos trabajos presentados en la jornada y de la capacitación que damos nosotros un último comentario por ahí ya nos quedan dos, tres minutitos igual Meli hay consultas si hay una pregunta de Nadia que pide a ver si se puede quedar en contacto por mail por ahí podemos pasar las redes del equipo atendemos de manera presencial pero en este contexto estamos haciendo videollamadas así que por ahí está bueno pasarlas mi compu donde viene la página del equipo y en la página de Consumos FA LGBT no solamente ya habíamos subido todas las redes de psicólogos FA LGBT sino que las vamos a volver a subir y tratar de concordar si se puede otra charla pero en otra ok bueno para que quede el contacto perdón eso bueno también es parte de lo que pensamos haciendo como este ejercicio de generar este espacio como bueno en esta virtualidad que estamos atravesando síganos en las redes nos pueden escribir hacer comentarios consultas estamos a disposición por ahí para para dar una palabra como me parece que lo fundamental es esto el ejercicio de hacer espacio para escuchar a quien es diferente a nosotros como me parece fundamental el espacio para para dar una palabra que se pueda hablar ¿no? es como trabajamos con lo que nos dicen ¿no? pacientes consultantes compañeres colegas docentes etcétera etcétera es insistir en el lugar para que se pueda hablar y compartir y construir saberes de manera comunitaria y respeto a la diferencia básico les agradecemos mucho a todos disculpen si no pudimos responder a las preguntas algunos tampoco las fuimos respondiendo un poco sobre la marcha pero bueno también el tiempo era un poquito limitado así que nada les agradecemos por la escucha por la presencia y también disculpen si no pudimos responder a las preguntas o no quedó tanto tiempo como para como el intercambio y el debate podemos encontrarnos de nuevo bueno en los últimos minutos que están quedando les quiero agradecer a la licenciada Wanda a la licenciada Melina y al licenciado Juan Ignacio por esta oportunidad accidentada porque ya no es chévere Zoom ya lo tenemos que dejar de usar porque no actualiza los minutos así que se puede si ustedes están de acuerdo se puede llegar a armar otra charla en un par de días total esta cuarentena da para largo y tendido ya que generó mucho interés sobre todo en la comunidad de los psicólogos y de la salud mental en general así que agradecerles y en la página de Consumo CFALGBT tienen todas las redes de psicólogos CFALGBT bueno gracias Fer por la invitación y gracias a todos por participar muchas gracias gracias